¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Magali! No, Magali, Magali. ¿Quién es Cristal? ¿Quién es Cristal? No, no, porque usted dice... Los que están allí son Ronnie, Grisel y Cristal. ¡Ay, verdad! Cristal es la que parece un gandulito, la nena. Se me ha olvidado. La muchachita que está allí. Sí, tiendito, pobrecita. Pues, señoras y señores, esta muchacha, Magali Febles, esto lo hace como una sesioncita cortita. Señores, y ahora... No vacile, no vacile. Oye, señores, ahora Ray Cruz quiere que aparente y alegadamente Magali Febles, en el programa de qué noche, con Grisel y con Ronnie, ella lleve a una muchacha allí y se ponga... ¿Cómo se llama esto? A cambiarle la imagen y todo. Mira, Ray Cruz. Un de esos, un makeover. Un makeover, eso. Mira, Ray Cruz, eso es un apagatelevisor, mijo. Déjala tranquila a la muchacha allí haciendo sus cositas y ya está. Pero entonces ahora quieren ponerla a la cañona. Yo no sé por qué, qué enamoramiento que en chule tiene Ray Cruz con Magali. ¡Qué bochinche! ¡Ay, Griselita, qué bochinche! Bueno, yo no sabía eso, como que no pega eso allí. Eso es así, no pega. Bueno, yo no sabía eso, como que no pega eso allí.